Dependencia de... Toda ha sido expuesta antes. Toda ha sido expuesta. No te he preguntado permiso. No era la técnica, sino los temas. Sí, no tiene un tema. Esta exposición no tiene un tema. Es una exposición por mostrar varios temas y por la técnica, mostrar la técnica. Los temas son plurales, plurales. Sí, claro que yo soy literatista, pesagista, retraso, paisaje, soy figurativa. Sí, la pintura, no, hasta todo lo que se pinta sobre la porcelana. Una mentira de decoración. Porque siempre cuando se pinta la porcelana, antes se mira a la pieza, qué forma tiene, y después se empieza a poner la forma. Forma contenida. Sí.